Fuertes caídas para el IBEX 35 este miércoles. El selectivo español ha bajado un 1,65% hasta 8.635 puntos y se acerca cada vez más al importante soporte que tiene en 8.600 enteros, por donde pasa la media de 200 sesiones. Sin duda, una jornada más, las eléctricas, las grandes eléctricas como Iberdrola y Endesa, han sido las grandes protagonistas negativas para el IBEX 35 debido a que han cerrado con fortísimos descensos, mientras los inversores descuentan el hachazo que ha realizado el gobierno a su retribución para abaratar el recibo de la luz. Los inversores siguen en estado de shock por estas medidas del gobierno y las acciones de estas dos compañías siguen bajando con muchísima fuerza. Como decimos, por análisis técnico, estas caídas han acercado al IBEX 35 al importante soporte de 8.600 puntos, desde donde debería rebotar si no queremos ver caídas adicionales para el selectivo español.